Y que sería de una calle sin gente, que sería de una flor sin color Que sería de aquel río si su fuente se la marchitaran los rayos del sol Que sería de mí si me niegas tu amor, quedó como el río, la calle y la flor Primo Álvaro Díaz Santo, que sería de mí si me niegas tu amor, quedó como el río, la calle y la flor Porque tú después de mi madre eres la alegría de mi corazón Y porque tú después de mi madre eres la alegría de mi corazón Y yo pensaba que no iba a encontrar a una niña de tu condición Y yo pensaba que no la iba a hallar porque siempre encuentro una complicación Pero en ti encontré fue la solución, la calma y la cura pa' todo este mal Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy sentimental Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy sentimental Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y procuro no causar de pena porque soy un hombre muy feliz Y yo quisiera volverme un turpial Yo quisiera volverme un turpial Pa' cantarte todas las mañanas Y ojalá que tú fueras a la jaula Para diariamente poderte mirar Y sobre tu cuerpo poder juguetear De un lado para otro como hace turpial Y yo quisiera volverme un turpial Pa' cantarte todas las mañanas Y ojalá que tú fueras a la jaula Para diariamente poderte mirar Y sobre tu cuerpo poder juguetear De un lado para otro como hace turpial Y procurando causarme penas Porque soy un hombre muy sentimental Ay mis amores, amores nuevos Y procurando causarme penas Porque soy un hombre muy sentimental Como hace turpial ¡Gracias!